porque desde que comenzó en el país hay distintas instituciones médicas que han profundizado el sistema de atención a todos sus socios. El CASMO, entre otras medidas, buscó extender y profundizar el servicio de atención telefónica a sus usuarios, creando el programa de gestión de urgencias respiratorias, que consiste en la asistencia domiciliaria telefónica, que tiene un protocolo de pacientes con síntomas de infección respiratoria justamente, y es por eso que vamos a hablar con su coordinador, el doctor Diego Fleitas. Buenos días, Diego, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, contanos un poco cómo funciona este programa, cómo es la atención con sus pacientes. Bueno, en un principio, con los primeros lineamientos que hizo el Ministerio de Salud Pública y preparándonos para la pandemia, el CASMO empezó a trabajar en los protocolos y rápidamente pudimos hacer foco en lo que iba a ser la atención telefónica, digamos, ambulatoria de los pacientes respiratorios en general, que incluye los pacientes que cursan infección por SARS-CoV-2 o COVID-19. Rápidamente, el primer paciente que se atiende es el 13 de marzo, cuando todo comenzaba, y rápidamente se fortaleció ese seguimiento telefónico, la atención telefónica de estos pacientes. Al curso de la pandemia, cada vez más vimos que era el pilar de la atención en la pandemia, digamos, lo telefónico, digamos. Claro, bueno, eso fue uno de los que diferenció a Uruguay, se podría decir, cuando el resto del mundo hablaba de cuál es el éxito, por decirlo de alguna forma, de Uruguay, y es que la gente no se acercara todo el tiempo a los hospitales, sino que pudiera consultar por teléfono. Exactamente. Obviamente, los objetivos de un programa telefónico, ambulatorio, busca no saturar los servicios, como son las emergencias, los sanatorios, etcétera, para que esos servicios queden reservados para los pacientes que realmente lo necesiten. Entonces, los recursos, las estrategias y todo sanitarias, fueron enfocadas, recursos humanos, material, etcétera, fueron enfocadas para esta otra atención, para evitar la circulación, digamos, en las instituciones sanitarias. Y la gran demanda, como sabrán, el cuadro, digamos, respiratorio, son cuadros leves, respiratorios, por lo tanto, se vio y tuvimos un buen resultado de manejarlos en domicilio a través del teléfono. Y claramente Uruguay también se destaca, y también nosotros en el CASMU, fortalecimos que cada vez que necesitamos la atención presencial, también teníamos forma de acercarles a la atención médica a nivel domiciliario. También que eso, ir al domicilio cuando realmente lo necesite, y pesquisarlo en oportunidad por teléfono, es una de las grandes características que tiene nuestro servicio. Estamos hablando de una estrategia y un programa que llegó para quedarse, que supera el escenario de la pandemia, y que también puede ser útil para atender el resto de las enfermedades respiratorias en contextos más normales. Exactamente. Esa es una de las conclusiones y las ideas que vamos tomando a medida que cursa la pandemia. Estamos hablando de que nosotros en nuestro servicio hemos atendido hasta el momento de hoy 4.500 o más consultas respiratorias. Y en realidad estamos con el invierno, ¿no? No solo de la pandemia y el COVID-19 fue que se nos vino, sino el invierno también, que con ello las enfermedades respiratorias. Sí, sí, y los casos de COVID ahí seguramente son una minoría de esos 4.500. Es la minoría. ¿Y cuáles son los casos más comunes de afecciones respiratorias en Uruguay? En realidad son las infecciones virales en general, en donde tenemos virus generales, virus respiratorios insitiales, el influenza, muchos virus que en realidad ya sabemos que circulan a nivel comunitario con todos los inviernos. Ahora el SARS-CoV-2 lo vemos como uno más y en lo que estábamos hablando es que en realidad este plan de contingencia y esas estrategias se fortalece mucho a nivel telefónico, ambulatorio, todas las emergencias móviles, en nuestro caso la 1727, que podíamos ir y atenderlos en domicilio. Y me parece que es un plan y se estableció y todas las instituciones, como pusimos foco en esa atención ambulatoria, nos fue muy bien para todo lo respiratorio. Entonces lo estamos viendo como también planes a seguir y proyectos, porque realmente ayudó mucho a las emergencias y a nivel de sanatorio, tener camas libres y de pesquisar cosas por teléfono que quizá antes se veían ya en la emergencia, o el paciente ya consultaba en la emergencia con algo más avanzado del cuadro. Y no en este caso que lo agarramos antes con el teléfono, y nosotros lo derivamos de forma oportuna y de forma correcta a estos otros servicios más especializados. ¿Y cómo han visto la actitud de la población respecto a la pandemia? Ustedes que andan todo el tiempo yendo a atender a la gente. Bueno, nosotros en realidad vemos que es un gran acatamiento de todas las medidas. Incluso nosotros que estamos con los pacientes respiratorios en la que nosotros les decimos las probabilidades o vemos las probabilidades, después depende del nexo epidemiológico que tenga esa persona, si viajó, si tuvo contacto o algo. La mayoría de las personas consultan por un cuadro respiratorio que probablemente nosotros no plantemos en primer medida que sea COVID-19. Y para eso siempre les damos las mismas medidas, porque las medidas para la transmisión de este virus es igual para todos los otros virus. Entonces, el uso de tapabocas, lavado de manos, lo que es el distanciamiento fijo sostenido, todos los protocolos que se plantean, generalmente los pacientes que nosotros atendemos por teléfono lo entienden, lo acatan, y sobre todo obviamente las personas con más probabilidad de tener esta infección que lo acatan y se sienten súper contenidos porque preguntan cosas más minuciosas de lo que puede llegar a ser. Bueno, ¿puedo compartir un vaso? ¿Qué es eso de no tocar y de limpiar? Entonces, nosotros se los podemos explicar mucho mejor y generalmente con esa comunicación acatan. Y a nivel de población general, lo vemos que son medidas que se acataron en un gran porcentaje de la población y eso también resulta en el éxito de nuestro país. Y las personas que tienen afecciones respiratorias crónicas, que en un momento siguen siendo parte de la población de riesgo, pero que en un momento era el confinamiento total. ¿Cómo se está manejando ahora? Si ya hay alguna luz un poco más amarilla para esos pacientes, ¿cómo se los está acompañando? Supongo también que al principio hubo mucho miedo, ahora quizás es más alerta. ¿Cómo lo están manejando? Bueno, sí, eso fue también adaptación de protocolos para los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Estamos hablando del EPOC, del asma, también de otras cardiovasculares. Al principio todo el sistema, como ustedes sabrán, los estuvo recomendando de que se quedaran y acercó también la atención a estos pacientes. Nosotros desde nuestro programa de gestión de urgentes también atendimos esas necesidades, incluso de farmacia, atención en policlínicas telefónicas, le coordinamos con sus médicos tratantes o especialistas que necesitaran. Y ahora en realidad en el progresar se empezaron a abrir, así como lo ve también para las cuestiones sociales, el sanatorio también ha abierto, ha empezado a abrir paulatinamente las policlínicas especializadas y los estamos dejando, digamos, acercar un poco más porque también no olvidemos que es un pilar lo telefónico pero también lo presencial y el contacto cercano con el paciente y sobre todo en estas enfermedades crónicas es importante. Pero sí, estamos con un poco de luz amarilla con los cuidados pertinentes y con las coordinaciones, se le da horas, se le da turno, obviamente con todos los cuidados necesarios estamos un poquito abriendo por el hecho de cuidar un poco de la pandemia y las cosas agudas, de las infecciones virales, pero también no descuidar lo que son las enfermedades crónicas y que es lo más prevalente en Uruguay, ¿no? Estas enfermedades. Y de a poco además, bueno, van volviendo a las presenciales también. Exactamente, exactamente. Se van acercando a las policlínicas y además una vez que el paciente ya esté de alta y se descarte la infección por SARS-CoV-2, lo que se hace es ir a la presencialidad. No mantienen el teléfono, siempre le hacemos una continuidad, pero ya que puedan acercarse al médico de forma presencial. Bien, Diego Freitas, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer a las órdenes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.